¿Cómo están Rosa? Bienvenidos nuevamente a su canal Danza Visión. El día de hoy nos encontramos desde Guadalupe, Nuevo León, en la colonia Vivienda Popular. Y el día de hoy vamos a entrevistar a la danza Nuestra Morenita. Es una danza tipo indio, tipo apache, como la quieren llamar. Nos encontramos con Jesús Martínez Macías, Óscar Francisco Cabello Martínez, Martín Lara y mi compadre Leo, que ya lo conocen. ¿Algo quieres decir? No, nada más, pues muchas gracias por recibirnos y pues bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de esta danza. Queremos empezar a platicar de este movimiento que sabemos que ha tenido mucho auge en estos últimos años, en lo que es aquí en la región de Monterrey. Y pues la primera pregunta que queremos empezar, don Chuy, es saber cómo llegó la danza apache a Monterrey o aquí a Guadalupe. Si nos puede platicar un poquito. Bueno, primeramente, bienvenidos a la danza nosotros ya tenemos cerca de ocho años con nuestra actividad. Inició danzas con el conocimiento que tenemos, danza de indio aquí en Guadalupe. Inició un gran señorón de la familia Bonilla, que es vecino aquí de nosotros, de aquí de la Formarrey. Pues fue uno de los iniciadores, ¿verdad? De indios que llegó aquí. Tuvimos la gran fortuna de verlo, verlo danzar. Este, un gran indio, o sea, un gran danzante, traía muy bonita danza, ¿verdad? Este, y de ahí es donde empezaron a salir ya danzas, este, por varias partes, varias colonias. Y fue algo que nos nació también a nosotros, ¿verdad? Vaya, principalmente a mi hijo, fue el que le nació. Arrancar con una danza que me pidió y me dijo, padre, quiero hacer una danza. Como él ya había participado en varias, me pidió y pues tuvimos la gran fortuna y pues él estaba muy enamorado de esa danza, de esa persona, este, y que ahora su hijo, su hijo es el que está llevando a cabo, él ya en paz descanse y falleció, el gran señorón, pero su hijo es el que está llevando a cabo ahorita con su danza, danza bonilla. Danza bonilla. ¿Verdad? Que esa es una de las que iniciaron aquí en... ¿Más o menos en qué año empezó esa danza? Pues ellos ya tienen cerca de, de... 27, yo creo que hasta 30 años. 30 años. 30 años ya ellos participando, ¿verdad? Este, con su actividad, ¿verdad? Y con su gran danza. Entonces, pues de ahí es donde nació, ¿verdad? Y pues, ya su hijo fue el que agarró el legado de darle continuidad a esto. Y de ahí es donde se esprendieron todas, muchas danzas de aquí de nuestro bebé. Ok. Bueno, ya que conocimos un poquito de la historia. Ahora platíquenos, este, pues cada uno su experiencia que han tenido. ¿Dónde empezaron? ¿A qué edad empezaron? Si empezaron aquí, si empezaron a otro lado. ¿Con quién empezamos? ¿O qué papel llevan ahí adentro? Si son los tres son danzantes o alguno es tamborero o... Yo, yo, yo soy tamborero. Bueno, empecé yo. Este, yo empecé en la danza, eh, danza tribu pluma azul de la colonia Fomé Rey 20. Este, empecé como, como tamborero y sigo siendo tamborero. Pero me metí en el año 2017. Este, fue la primera vez que, que yo me integré a una danza. Siempre me habían gustado las danzas desde pequeño. Siempre me, siempre me, me gustó. Siempre yo salía, cuando escuchaba un tambor en la calle, siempre yo salía corriendo a ver a, que, que a las danzas vayan. Y este, y por fin ya en el 2017 fue hasta que, fue cuando yo me pude integrar a una, que es la danza tribu pluma azul. Y, pues, me gustó, me gustó bastante, la verdad. Y estuve dos años con ellos. Eh, ya en el año 2018 fue cuando yo conocí, eh, esta danza. Yo, eh, bueno, si los conocí, yo vi a sus videos. Me he aprendido, eh, alrededor de tres pasos. Y este, para el año 2019, abril 22 del 2019. Este, fue cuando yo me integré aquí. Fue en un ensayo. Publicaron en, en Facebook que, que iban a tener un ensayo. Y vine yo con mi papá. Dije, mire papá, eh, eh, la, la, le enseñó un video. Mire, van a hacer este, un ensayo y yo, y quiero ir. Y fue cuando, pues, me gustó, me gustó el ambiente, me gustó como me trataron. Eh, Toto y Tula, me gustó, me gustó su, como, como me, como me, me trataban, vaya. Y dije, no, pues, pues, creo que, pues, sí me voy a quedar. Y, pues, aquí ya sigo, ya casi dos años con ellos. Ok. Ahora tú, Hugo. Bueno, mi nombre es Oscar, nuevamente. Yo inicié desde el 2011 en una danza que es de, como quien dice, las reconocen todos como huarache, verdad. Simplemente esa danza se hizo en la iglesia porque, o sea, o sea, se había perdido esa danza, verdad. Y, normalmente, la chava de ahí de la iglesia, pues, la quise volver a sacar, pero, nuevamente, en forma como que más infantil. Y, pues, yo empecé, o sea, yo los veía ellos también así en las cuadras. Y, pero, o sea, yo no empecé danzando. Yo empecé de viejo a la danza porque le dije, ¿qué onda me meto? Y, no, pues, que sí. Y luego, después de ahí, conocí otra danza que se llama la danza guadalupana, que es en la guadalupana. Y, pues, lo que me metí de ahí fue de que me fue gustando cómo se movían ellos también. Y, pues, yo los traté de imitar en forma de que si a uno se le descompusiera un huarache, yo me metí en su lugar para que no se viera el hueco. Y eso fue lo que les gustó. Y, simplemente, que faltaba un danzante, ya mejor me ponían a mí, me ponían a mí. Y eso fue lo que inicié danzando en esa danza. Y luego, después de ahí, conocí otra danza que se llama la danza guadalupana, que es en la Guadalupe Chávez, ahí por cerca de bomberos. Ahí estaban ellos, ¿verdad? Simplemente, también me gustó la forma de danzar, pero ellos danzaban como que ya traían más avanzados, ¿verdad? Simplemente, pues, así, ya me estuve entre esos dos danzas, de que si aquí no tenían danzas, yo me iba para allá. Y si acá no tenían, me iba para acá. Esos eran de huaracha. Sí. Y la forma en la que llegué yo aquí fue en las fechas, no recuerdo muy bien la fecha, pero simplemente de cuenta que yo llegaba con la otra danza, la que inicié primero. Y de cuenta que me vieron los de aquí. O sea, la danza, nuestra morenita me vio un familiar de Jesús, ¿verdad? Me vio y me habló, me dijo, oye, ¿no? Que danzas padre y todo eso. Ah, pues que sí, me dice, o sea, no, te estamos como que quitando de aquella danza, pero simplemente te hacemos la invitación como que, o sea, te verías padre. Ay, o sea, a mí sí me llamó la atención, ¿por qué? Porque yo simplemente desde chiquito siempre había querido estar en una danza de indios, porque una vecina también siempre los llevaba y todo eso, que son otra danza, no sé si aún exista todavía. Y, pues, simplemente de cuenta que ellos llegaban y yo me ponía al lado de ellos. O sea, yo danzaba al lado de ellos y de tanto tiempo que fueron, de cuenta que yo me aprendí ciertos pasos de ellos. Y, pues, así fue como que me dieron la invitación ellos y yo pensaba que eran ellos, pero no. O sea, pues, al final de cuenta me di cuenta que había una danza allá, había otra danza acá, que fue cuando ya conocí todo este rollo, ¿verdad?, de las danzas. Y ya fue así como yo llegué aquí, que me hicieron la invitación y, pues, me gustó más cómo se mueven, cómo tratan a la gente y así. O sea, simplemente preferí quedarme aquí. ¿En qué año llegaste aquí? Aquí ya tengo seis años, fue en el... ¿En el 2014? Sí, en el 2014. ¿En el 2014? ¿Estángeles? Mira, mi función, este, tengo dos funciones. O sea, dice uno, pues, este, nunca es tarde para danzar. Yo empecé ya tarde a danzar, ¿no? Entonces, este, digo, los chavos, pues, lo que te di, el carro y todo eso, digo, te nace, te nace que, oye, pues, yo también algún día. Y un día los sorprendía a todos porque yo les dije, yo voy a danzar. Y yo, yo voy a danzar. A mí no se lo sabe. Yo voy a danzar. Oye, agarré yo un pantalón, me vestí, pa, me pinté como yo quería, me pinté. Todos me echaron, me clasiqué el carro. Este, oye, pues, yo me fui. A veces la función de, yo me los llevaba y todo eso. Y, pues, yo me puse a danzar. Y de ahí, pues, empecé, empecé, empecé. Y, pues, hasta la fecha, ¿verdad? Porque, pues, yo creo que es muy bonito cuando, este, aprendes de esto y ves al chavo o al joven que hace vaya mucho movimiento y te ayuda. Te ayuda también, ¿verdad? Haces ejercicio. Entonces, pues, déjame meto a danzar. No es muy difícil. Tampoco voy a hacer lo que hacen ellos, ¿verdad? Porque es muy complicado. Entonces, ya fue cuando empecé, porque yo tenía, tengo la función lo que es de lo administrativo. Lo administrativo, la coordinación de las danzas, el traslado, que no les falte nada, que no les falte alimento, que no les falte nada. O sea, lo que viene siendo de traje, uniforme, super nacho. O sea, esa es parte de mi función. Pero también me involucro en el baile. O sea, también participo, ¿verdad? Pero ya cuando ves que, oye, pues, son casi como 20 danzantes. En Chihuahua, pues, a veces le pienso, si me meto o no me meto. Pero, pues, yo creo que es un gusto, es un gusto verlos a los chavos danzar. Y, pues, también te naces a la cosquillita, ¿verdad? Y, pues, hacemos esas tres funciones, ¿verdad? Danzante, administrador, y, pues, tenemos la responsabilidad de llevarles a cabo toda su responsabilidad de ellos. Ok. Bueno, el siguiente punto es, vamos a hablar acerca de lo que es Danza Nuestra Morenita. Que nos platiquen, dice que ya tiene 8 años, cómo comenzó, nos platicó que su hijo... Bueno, que ahorita comentaron que Toto, que es el hijo del Señor Jesús, este... Las fechas en que, cómo comenzó, por qué comenzó, este... Toda la historia, ahora platícanos la historia de nuestra Morenita. Ya. Nosotros iniciamos, este... Vaya, mi hijo y yo, eh... Me, me... Se acerca mi hijo, ¿no? Se acerca hace... Que, pues, son 8 años, este... Se acerca y me dice, papá, este... Quiero hacer una danza de indios, ¿cómo la ves? ¿Me apoyas? Le dije, claro, claro que sí, le dije. Pero, mi hijo, una danza no es nomás de hacerla, de hacerla un año, no. Una danza es responsabilidad, una danza es, este... Tener la noción que es lo que vas a hacer, este... Es mucho compromiso, no es nomás de ir a bailar, ¿no? O ser el dueño de la danza, o ser el responsable de la danza. O sea, no es simplemente nomás eso, sino... Son muchos aspectos, o sea, las responsabilidades que tienes que tener, hijo. Porque si no hay dinero, pues, ¿cómo le vas a invertir? Y tuvimos la gran fortuna, ¿verdad? De que, eh... Teníamos ahí un dinerito y le dije, mi hijo, no te preocupes, mi hijo. Órale, yo te apoyo. Y... Así es como fue iniciando. Entonces, iniciamos con lo que es con... Con unos vecinos de aquí, con unas niñas... Casi aquí alrededor teníamos, este... Los danzantes. Éramos cerca de once o doce danzantes, Envolucrando también, eh... Muchachas, jovencitas. Entonces, de ahí fue donde empezamos a... A... A sacar, eh... Qué trajes. Y gracias a unos compañeros, ¿verdad? Grandes amigos, este... Que... Que nos facilitaron trajes, arcos, este... Y nos dieron muchas ideas cómo hacerle. Entonces, este... Es... Yo le decía, mi hijo, mi hijo. Pero falta lo más principal. Pues el transporte. El transporte. ¿Dónde vas a... Vas a llevarlos? Entonces, ya... Este... Tomamos la decisión de... De... De comprar una camionetita. Y, pues, ahí... Ahí te los llevabas todos atrás. Cerca de... De veinte, veintidós gentes en una camioneta. En una ram. Y sin camper. Y haciendo frío y todos. Y chavos sin playeras. No, no, no. Antes andabas sin playera y todo eso. Y, pues, los chavos se aguantaban. Entonces, este... Y de ahí ya, mi hijo, empezó... Empezó a acercarse gente de otras danzas. Y, entonces, ya empezó esto a crecer. Tuvimos la gran fortuna de tener cerca de cincuenta danzantes. Cincuenta danzantes. Pero yo le decía a mi hijo. Oye, mi hijo. Oye, mi hijo. De veras, mi hijo. Son demasiado, mi hijo. Pero... Es más responsabilidad para mí, mi hijo. No es para ti. Porque sí puedes tener... Muchos, muchos danzantes. Pero me metes a mí en una responsabilidad. ¿Por qué? ¿Cómo me los voy a llevar, mi hijo? En una danza. Imagínate que una danza sea de aquí a Escobedo. ¿Cómo me los llevo? Tengo que contratar otra camioneta. Y tuvimos la fortuna de que hubo muchos amigos y amistades que tenemos alrededor. Que nos ayudaron con su transporte. Entonces, esa fue una de las grandes ventajas. Que haz de cuenta. Lo que nos enfocamos a hacer, lo hacemos. Y gracias a Dios que nos ha apoyado en todos esos aspectos. Y la racita, la que está alrededor. Así como se va uno o una. Por ejemplo, a lo mejor se casa una o se casa uno. Y se van, pero llegan cuatro o cinco. Entonces, esto va creciendo más, más, más. Entonces, dices tú. Yo le dije a mi hijo, mi hijo. ¿Para qué quieres cincuenta danzantes? Si me metes en una, pues en un engrudo. Porque, pues, ¿cómo le hago, mi hijo? Pues es cierto. Entonces, tuvimos la gran fortuna que ya empezamos a decidir. Y tomar la decisión de que se quedaran nomás veinticinco danzantes. Y, pues, ahorita contamos con cerca como de veintisiete, entre veintinueve a veintisiete danzantes. Que ahorita a la actual están activos con nosotros. Que algunos por sus compromisos, pues, no vienen. Pero ahorita ya a la actual, pues, vamos creciendo, vamos creciendo. Y así es como inició esto. Inició con once danzantes y sin vestimientos, sin pelachos, sin nada. Entonces, yo creo que esto fue dando frutos, frutos, frutos. Y hasta la fecha, hasta la actual, pues, nos vamos manteniendo, ¿ah? Sí. Entonces, inició con una inversión de su familia. Sí. Inició con una inversión de su familia. Y, ¿qué tanto tiempo ha transcurrido para, o qué tanto tiempo transcurrió para decidir? Solo veinticinco, porque no alarmamos. O sea, vaya, por la responsabilidad del movimiento, como dices. Sí, de la responsabilidad que te dejan. Mira, eso fue casi dos años, dos años. Fue lo que empezamos a ver, porque, este, sí me complicaba tanto a mí y todo eso. Sí, podrán decir, oye, pues, tenías demasiada gente. Sí, pues, demasiada gente a veces, este, pues, no es recomendable porque, una, tienes que contratar Chihuahua, un camión grande para que puedan caer. Entonces, salíamos, este, fuera, a danzar fuera y, pues, me complicaba porque tenía que contratar un camión grande, digo, una pecera grande para poder, este, que copiaran todos. Pero sí fueron dos años para poder ya mantenerse entre, entre 30 a 27 danzantes. O sea, mantenerse ya fijos. Entonces, ya de ahí empezamos a acomodarnos bien, o, pues, que ande bien vestido, que ande todo eso. Entonces, de ahí es donde empezó a... Ok, perfecto. Bueno, por otro lado, este, me dice, bueno, ya tiene ocho años. ¿Qué, qué tanto han cambiado, este, su, su vestimenta o su vestuario? O sea, ¿cómo, cómo ha evolucionado, este, o siempre ha sido exactamente, exactamente lo mismo? No, aquí hemos cambiado, hemos cambiado mucho, o sea, como si ahorita, como si era posible, lo que tenemos presente, pues, es, son penachos diferentes. O sea, no ves uno que es igual, o sea, no son iguales, o sea, son penachos diferentes, porque así nosotros, este, los, bueno, lo decidió mi hijo, que, no, para, me gustaría que fuera de colores, que todos llevaran diferentes, ¿verdad? Entonces, este, ahorita hemos mantenido casi la mayoría de todos los colores. Entonces, este, y eso es lo que ha atraído, este, pues, a mucha gente, a lo mejor... Les llama la atención. Les llama mucho la atención lo que es, este, el penacho, y son penachos que, que resaltan, que resaltan, y yo siempre he dicho, no es aquel, el danzante que trae el mejor, el mejor penacho, el más bonito, el más eso, no. El danzante es el que baila bien, el que se aplica, el que es responsable, ¿verdad? Y, bueno, veo que algunos tienen, o sea, son más largos que otros, ¿tiene, tiene, tiene algo que ver, alguna diferencia, o cualquiera lo puede portar, o...? No, aquí, haz de cuenta, casi siempre lo que van adelante son los de penacho largo. Ok. Son los que siempre van al, con el líder, son los brazos derechos de, de, el derecho y el izquierdo del líder. O sea, son los que acarrean, vamos a decir... Los que le ayudan con la... Con la guía. Sí. Entonces, y atrás, pues haz de cuenta, están, tienen que estar dos de penacho largo también, para llevar la guía a la de atrás, que no se queden. Ok. Llevar el control, las filas, la responsabilidad, observa para adelante, observa las señales del dirigente, ellos también participan en venir a hacernos la señal que está indicando el cambio, del paso, o sea, cosas de esas. Las señales que a lo mejor un tamboreo no lo observa, y ellos levantan la mano y hacen la indicación del sombra, el que va, va a efectuar lo que es el líder. ¿Le llaman de algún modo a esos, a esos cuatro, esos dos de adelante y dos de atrás? Lo que nosotros le tenemos son, son punteros, son punteros, o sea, punteros los que van adelante, o sea, no sé si hay otra, otra... Es como manera de llamarles. Como tipo guía también. Sí, sí, vaya, le pregunto porque bueno, en otro lado lo llaman capitanes, etcétera, yo por eso nada más, o sea, le preguntaba cómo era como ustedes lo llaman, vaya, punteros. Sí, punteros, sí, aquí lo consideramos punteros porque son los, este, responsables de llevar su línea, su línea, porque aquí haz de cuenta, llevan lo que es una línea, el puntero lleva su línea, lleva, no sé, diez a un lado, diez al otro, los llevan su línea y el de atrás les ayuda también a llevarlos en orden. Entonces, este, y ellos son los responsables de llevar el son igual, que no se pierda el son y ayudarle lo que es al líder. O sea, ellos son parte también de esa responsabilidad. Aparte, aparte de los penachos, cómo es, cómo se conforma su vestimenta, traen algún chaleco, alguna... Taparrabos también. Taparrabos le llaman, o sea, cómo se conforma, si los pies traen algo. Platíquenos, o sea, ya para entrar o complementar la pregunta que hace Leo, es platíquenos la vestimenta, digamos, del líder, del puntero, de las señoritas, porque también el traje de las mujeres pues es un poquito diferente. O sea, platíquenos cómo se conforma cada traje, qué es lo que trae y... Ay, se me fue la otra. Bueno, primero platíquenos eso y yo te le hago la otra pregunta. Perfecto, mira, lo que es el líder, o sea, es el que resalta más, debe llevar un color que resalta y que llame la atención, o sea, que el momento que tú llegas vas a llamar la atención, porque podrás tener puros negros y el líder negro pues no va a resaltar, no van a distinguir, o sea, se va a perder. Entonces aquí, aunque lleves colores, hay colores que resaltan, vamos a decir, un rosa resalta, un verde limón, o sea, resalta, y el amarillo siempre en medio va a resaltar, en donde lo pongas. Entonces, ese es el indicador principal para nosotros, puede ser el amarillo, entonces por eso ahorita no se ha perdido, no se ha perdido el amarillo. Si se checan, es el amarillo, el principal, este es el uno, es el iniciador de nuestra danza, es el que nos dio, nos abrió la pauta para continuar, ¿verdad? Ese es el penacho del líder, y el que continúa es este, cremita, y luego ya continuamos con el rojo. Y si checan los tres, traen cuernos, que es el único, el que lleva cuernos, el líder en el centro. De ahí de los demás, sí, de los demás ya son normales, ¿verdad? Y atrás va un líder, que es el guiador el que los puede proteger, que es este, el de los cuernotes, este es el que los protege. Entonces, ese es uno de los colores que pueden resaltar, de las mujeres, en el aspecto del hombre, del líder, lleva todo amarillo, todo amarillo, o sea, su vestimiento hay que resalte todo amarillo. Y su alrededor puede llevar un negro, puede llevar un rojo. ¿Por qué? Todo amarillo se refiere a pintado. Pintado, el cuerpo pintado. Pintado al cuerpo, él va todo, todo pintado al cuerpo, o sea, como en el aspecto de ese amarillo, este amarillo, o sea, va todo pintado. A veces en este utiliza lo que es una mañanita, una mañanita se utiliza, ¿verdad? Pero lo más claro en aquel es, vaya todo pintado. Igual, los que van a su alrededor, van pintados todo, todo completo, todo completo. Al color, al color que lleva su penacho. Por ejemplo, aquí el de él, ¿qué es este? Blanco con negro. Blanco con negro, o sea, él, él lleva todo pintado. Blanco con negro, y sus posiciones de aquí, las marcaciones, son igual platos, ¿no? Y se hacen sus figuras y todo eso. La mañanita que comenta, ¿qué viene siendo? ¿Como un chalequito o algo? Como un sarape, más o menos. Sí, como un poncho. Bueno, si quieren ver esa mañanita, o es que los entrevistamos el año pasado, aquí les vamos a dejar el link por aquí, no sé de dónde. Este, y ahí los entrevistamos, y el líder traía ese traje color cremita con su mañanita. Ahí si lo quieren ver, ahí está el link. Ahora sí. Perdón por la interacción. Sí, y en el aspecto de las mujeres, este, sí que me puedo, en el aspecto de las mujeres, pues, haz de cuenta que este color, o sea, puede ser, puede ser que este color traiga lo que es celeste, celeste. Claro, que no a un tono más oscuro, tiene que ser celeste. Y si se le combinan barbitos, puede ser con naranjado. Entonces, este es el penacho de la mujer, de la mujer basante. Igual lo que es, puede ser, este, este se puede también combinar, siempre y cuando que no concuerde con los colores de aquel. A este le puedes combinar, perdón, un traje morado o algo blis. Ok. ¿Verdad? Esta también, este, es de la, puede ser de la líder, de la líder de las mujeres, de las alzanas. Ah, el líder de mujeres. Sí, hay una líder que siempre también participa, participa enfrente con el, con el líder de hombres, tenemos una líder. Entonces, esa líder también es la que lleva todo esto a cabo. ¿Verdad? Si concuerda lo que es con su vestimenta, con sus botas y su estilo de, de, de pintura al estilo de este modo. Ahora, ¿de qué, o qué, qué es lo que compone un penacho? Mira, el penacho, ¿qué partes son? Sí, mira, este, estos son de aquel lado, como aquel lado del estado de México. Ok. Sí. Entonces, se hace cuenta que nosotros hemos manejado, para la mujer hemos manejado mucho esto. Para la mujer hemos manejado mucho esto. Para el hombre, pues siempre ha sido la pluma de gallo, que viene siendo esta, como esta. Y este siempre ha sido lo que es para la mujer. Y la mujer, se hace cuenta, resalta demasiado. ¿Verdad? Yo siempre he procurado, y el líder tiene la idea de que, también al, al, a la mujer, o la india, o lo como lo queramos llamar, también tiene que darle la oportunidad. O sea, la mujer tiene también que tener la oportunidad de estar al frente, porque ellas tienen liderazgo. Y tienes que saber clasificar las, las mujeres que tienen liderazgo. Liderazgo que también, ¿por qué? Porque, porque no nomás porque te sigan, sino porque es muy buena danzante. Entonces, aquí hemos clasificado muy buenas danzantes y las hemos puesto adelante. ¿Para qué? Para que se sientan con una confianza. Dale la oportunidad a la mujer danzante. Porque siempre al frente es la clásica. Si tú observas una danza, siempre van hombres. Sí. Entonces, y nosotros no queremos eso. Queremos darle un cambio, o sea, drástico, que la mujer, por ejemplo, hemos, han participado las mujeres en videos donde se han involucrado en hacer un paso, en hacer dos pasos. Entonces, ya le estás dando la oportunidad a la mujer, y eso es muy importante. O sea, que haya esa igualdad, digamos. Sí, que no la cohiban a la mujer, porque la mujer es danzante también, es un danzante más, y si tú la tienes en la parte de atrás, ahí va a seguir, y nunca va a sentir, decir, yo estuve enfrente. Y eso es muy importante. Nosotros así lo manejamos. Por eso siempre hemos decidido de que participe la mujer, pero que se involucre también en la actividad hacia adelante, que no nomás se quede ahí atrás. Ok. ¿Verdad? Esa es la finalidad. Y pues aquí tenemos, aquí tenemos lo que es la mañanita. La mañanita es esta. Este es de este. Sí. Sí. Alguien de aquí, este, este es de este. Mira, este, este es de este penacho, y este es un mañanita. Ajá. Sí. Entonces, si checas, es casi el color. Bueno, casi el penacho. Este es del libro. Y lo que es de la mujer, de la mujer tenemos este, que es rosa, y se complementa con su vestido. Y si checas, es casi concuerda con lo que yo. Esa es la finalidad, ¿verdad? De que cada penacho concuerde con sus colores. Y igual de los hombres, igual de los hombres, ¿verdad? De los hombres. Este es el juego. Este es el otro del amarillo. ¿De este? De este. De este. Entonces, este es amarillo y este. Tiene que resaltar. Y resaltemos. Ok. Que es el líder, o sea, es el líder el que tiene que impactar al frente. ¿Verdad? Y este nos va a dar, el líder nos va a dar el mensaje a nosotros, o sea, de que va a tener la obligación, o sea, de avientar todo para que nosotros también nos contagie, nos motive, para poder hacer lo mejor que se pueda, ¿verdad? Nos transmita. Nos transmita lo que es energía. Entonces, eso es parte de, porque este color, pues, nos transmite energía. Es el amarillo, pues, nos atrae demasiado. Entonces, esa es la finalidad de que se buscó para el líder colores que sean llamativos para que nos contagie a nosotros. Y a lo mejor no nomás a nosotros, porque al que nos está viendo, pues, también lo atrae, ¿verdad? Lo atrae. Y dice, oye, ese es de marido, qué padre. Qué chido se vea o qué padre baila. ¿Verdad? Entonces, ese es el complemento lo que es de trajes de los penachos, ¿verdad? Entonces, ahorita, por decir, en el ejemplo de la mujer trae el penacho, el vestido. Ajá. Y el botín, nada más. Y el botín. Y su arco. Ah, y el arco. Su arco, su arco. Su sonarco. Su arco y su sonarco. En caso de los hombres, trae el penacho. Trae su penacho, trae su pantalón, su pantalón al estilo igual de este, su taparrabo y su bota. Y su bota. Su arco y su sonarco. Su sonarco. Así es. Y el líder también, nada más que el, 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 me comentaba que el arco es diferente, ¿verdad? El arco es diferente. Más llamativo, vaya. El arco. Está por ahí, ahí. El arco es bien diferente a otros, ¿verdad? Como te dije, este penacho hace cuenta tiene que llevar un, es el líder general. Ese es el que tiene que llevar, o sea, tiene que resaltar. Donde él nos va a proteger. Y él nos va a dar el mensaje. Entonces tiene que ir al concuerde de los colores. Ay, me lo presté tantito. Gracias, ¿verdad? Ahora me platicaba que cada quien, bueno, independiente del líder, que cada quien hace su, su arco a su manera, a su gusto. Ya de ahí para atrás, haz de cuenta, si tú quieres ponerle, vamos a decir, vista, si checas las dices y todo eso. Si tú quieres ponerle, pues haz de cuenta que te, ya eso va a depender en este caso de ti. ¿Verdad? Y este es el que lleva el que va atrás. Y ese sería el conjunto, ese sería el conjunto, ¿no? Porque ya que llevan los mismos colores. Ah, ya. Y ese es el penacho que usa el niño pequeño. El lanzante pequeño, le hicimos el pequeño. El pequeño. ¿Verdad? Entonces, esos son los liderazgos. Pero de ahí ya, este, los que complementen de ahí para abajo, pues, haz de cuenta que cada quien puede hacer a su gusto, este, su arco. ¿Verdad? Y, pues, todos los penachos están bendecidos. Entonces, todos los penachos están bendecidos. Entonces, haz de cuenta también su arco está bendecido. Ok. Entonces, haz de cuenta que ya es un gusto. Pero ellos tienen la obligación de arreglarlo. De arreglarlo. Nosotros les ponemos todo. ¿Qué se ocupa? Todo el material se ocupa. Lo tenemos todo a la mano. Entonces, ya nomás ellos se encargan de forrarlo o de ponerlo al gusto que ellos deseen, ¿verdad? Los accesorios que quieran colocarle. O sea, ellos saben antemano cómo lo... Pero tiene la obligación él de involucrarse. En el aspecto de traje, nosotros... O sea, mi hijo es el que se... Bueno, el dirigente es el que se encarga de ponerla. Vamos a decir, si él trae este penacho... ¿Vamos a poner? Este. Él trae este penacho. Bueno, pues, tiene que ir a concordar. Por ejemplo, morado. Así que es la pluma la que resalta morado. Tiene que meterles de cuenta lo que es el cielo. Porque son los que van enfrente estos. Los grandes. Pero en grandes términos así es este. Lo que nosotros más o menos manejamos. ¿Verdad? Lo que es... Los colores que resaltan un poquito más. Muy bien. Ahora, la vez que lo entrevistamos, la vez pasada... La entrevista era acerca de cuánto costaba un traje. Igual si podemos retomar el tema. ¿Cuánto cuesta un traje completo de una mujer? Un traje completo de un hombre y del líder. Esa vez platicó que el traje del cremita salió como en 10 mil pesos, más o menos. Sí, con todas sus botas. Ajá. Lo que es todas sus botas y lo que es este... Eh... Eh... Pantaleta y lo que es lo que... Este... Hoy te estábamos mencionando su mañanita. Este... Se complementa casi... Se sale como 10 mil pesos. 10 mil pesos. Con todo su arco. O sea, este es el arco que él maneja. Ajá. ¿Verdad? O sea, tienes que buscar piel... Piel especial para poder ordenarlo, ¿verdad? Pero sí, este es el más... Uno de los más caros. Y ahorita el que es más caro ahorita de todos... Es este, se complementa un poquito más caro. Este es el que ha salido como si checas. El líder es el que... El que trae cuernitos. Todos. De todos sus penanchos, él trae sus cuernitos. Ya. Y este es el que resalta más. Y este es a la vez el que vale más caro. De todos. De todos los que ves aquí, este es el que vale más caro. ¿Es en cuánto resalta? Este casi... Con todo y todo lo que es traje en botas como... Él las quiere. O sea, sale casi como 11 mil pesos. Sí. ¿Verdad? Entonces, con todo y todo lo que es viajes y todo eso, sí sale muy... O sea, lo que es el... ¿Cómo se llama? El envío y todo eso. Y son envíos, o sea... Es penanchos especiales que los hacen. Él los pide que se los hagan especialmente. ¿Y dónde los compra? ¿De dónde los mandan traer? Él los trae de allá de parte del Estado de México. De México. El Estado de México. ¿Verdad de qué lado? De Querétaro también. De Querétaro. Creo que le trajeron varios, le mandaron. Y lo que es el penacho, pues este más caro sí creo que lo trajo de qué lado. Querétaro. Pero ese es algo especial. O sea, no... No, él no compra así, vamos a decir, como de estos. Sí, de estos él no compra. O sea, él le agarra lo mejor y dice, oye, sí, este aunque cuesta más caro, pero es el uno. ¿Qué va a decir? Sí, 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 porque sabe ante mano que ese es el que va a lucir. Y sí, da, porque, pues, digo, si le pones, como dice el dicho, si vas a una fiesta y llevas un trajeado y llevas un cuate que va con su playadita y sus tenis y su pantalón de mezclilla y baila bien bonito. Y metes a un trajeado y el trajeado, pues no sabe ni bailar. Entonces, ay, sí te ves bien chulo, pero no sabes bailar. O sea, aquí es lo mismo, o sea, aquí en la danza tienes que ponerle a una persona que sepa bailar y no es la vestimenta. O sea, siempre he dicho que es el mono. O sea, no a cualquiera se le va a poner un penacho. O sea, ya se da su perfil y sabes qué bien, pues. Entonces, esta persona, pues, si tiene madera, si, oye, si se aprendió los pasos inmediatamente. Se va ganando un penacho, pero va dependiendo qué penacho. Porque hay algunos que ya están establecidos de cada quien. Ellos ya saben cuál es su penacho, cuál es el que agarra, cuál es su vestimenta, cuáles son sus botas. O sea, ya no hay que, oye, este es mío. No, 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 aquí se respetan los trajes y se respeta lo que es el penacho. Igual a la mujer. Y los hombres tienen prohibido utilizar esos penachos de mujeres, los de mujeres. Bueno, teniendo ocho años ya la danza, ¿verdad? Supongo que han cambiado de penachos o unos se han dejado de usar, más bien. Sí, 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 hay algunos que hemos dejado de usar. Y esos, ¿les sacan algún retroactivo, no sé cómo llamarlo? O ¿qué les hacen? ¿Se tiran a la basura? ¿O se donan? ¿Qué es lo que les hacen? Este año que pasó, hubo muchas danzas que, vaya, el líder tiene contacto con bastantitas danzas. Entonces, el líder hace el convenio con varias danzas. Oye, estoy ofreciendo unos penachos que ya no utilizo. Entonces, él se encarga de hacer el contacto por ese medio, ¿ah? Por la gente, por las danzas que él conoce con los líderes. Y hubo en este año que hubo una dancita que apenas, niños que apenas iban arrancando, tenían meses, y me dijo, oye, papá, ¿cómo la ves? Le voy a regalarle unos dos penachitos a esta dancita. Mira, papá, estos que ya no ocupamos. ¿Cómo la ves si les damos esos trajecitos? ¿Cómo la ves? Sí, mijo, vamos a dárselos. O sea, se los dimos a esa dancita, y tuvimos la gran fortuna de que nos hicieron... Vinieron ellos, vinieron ellos aquí a un festejo que tuvimos del octavo aniversario. Y fuimos nosotros también a visitarlos. Y nos sorprendieron que traían sus trajes, los trajes que nosotros traíamos. Entonces, es algo muy bonito que se siente, o sea, que niños traigan los trajes que en su tiempo nosotros utilizamos. Igual donamos también los primeros trajes que tuvimos, que eran lindos, fueron los que donamos, que son estos que están aquí arriba, son los que donamos, a también una persona que iba a llevar a cabo una danza nueva, y pues se los donamos también con arcos, con arcos y todo eso. Y pues yo creo que eso nos ha valido a nosotros, nos ha ayudado demasiado. Y los que ha ofrecido mi hijo en el aspecto de cambio, pues sí, va, ya, le saca salida. De ahí, pues se compra un tambor, se compra una tapa, se compra esto, o sea, se utiliza para todo eso. Se utiliza. Para el material que ellos utilizan para borrar sus arcos, para pegar lo que es una pluma, si se llega a caer o algo. O sea, todo eso se trae. ¿Cuál es el cuidado, o cómo los guardan los penachos? ¿En qué los tiene, para que no se maltraten? Ok, tenemos penachos, o sea, que en dos cuartos, los cuartos tienen sus, vaya, sus, ¿cómo se le dice? Sus ganchos, sus ganchos y su lugar establecido donde se guardan y ahí se colocan para cuidado especial, porque como es pluma de gallo, se maltrata mucho. Entonces, si estos se llegan a mojar, se batalla mucho para que se sequen y ya queda bien dañada la pluma. Entonces, por eso a veces es recomendable que cuando nosotros vamos a una danza y está chispeando, yo siempre le informo lo que es a la persona que nos contrató, ¿verdad? O sea, si está chispeando, no voy a usar los penachos, porque un penacho de esos me sale. Entonces, sí han entendido y todo eso, o sea, ¿por qué? Porque ahí nos damos cuenta de que no es el penacho, es el danzante. Entonces, ahí la gente lo entiende. Entonces, aquí hay penachos que sí son especialmente guardados, como en el aspecto de lo de las mujeres, o sea, son muy delicados. Estos penachos, entonces ellas sí los cuidan bien, los meten en su bolsa y su cajita y ellos lo cargan aquí. Ok. Ellas llevan, esos son los penachos que llevan más especial. Y estos, estos también, o sea, estos, este y este son bien especiales. El que aguanta más es un poco de lo que son de pluma de gallo, esos son los que aguantan un poquito más. Para eso sí son más especiales. Un poco más resistentes. Sí, son más resistentes. Los checas, casi la mayoría son de pluma de gallo y la que no tenemos, o sea, lo que es de pluma de... Este, este, este tuvimos una gran fortuna. Este nos lo, nos lo cedió un gran amigo de Saltillo, una gran danza, amigo Jaime, un saludote para él. Este, este nos lo donó y este pues empezamos. ¿Quién es? ¿Jaime Suárez? Jaime Suárez. Ah, sí. Jaime Suárez, él fue el que nos lo donó. Si checas, trae de ese estilo. Sí, danza, ¿qué? Tierra Alta. Tierra Alta. Entonces, este es el que en verdad nos ha durado demasiado. Es el que, este, si lo mojas, como que no pasa nada, pero los demás sí. Es más, mira cómo queda. Entonces, si checas cómo queda cuando se moja, o sea, quedan... Se endurecen, ¿no? Mira cómo quedan. Mira la pluma. Sí, sí, sí. Se tuesta. O sea, como que se tuesta. Sí, es pinta. O sea, queda un poquito maltratado y es muy difícil, o sea, encontrarlo ahorita ya plumas. Plumas así de estas. Y mandarlos a arreglar porque necesita ser una persona que le sepa. Que le sepa arreglar. Pero aquí tenemos también una persona que nos ayuda. Una persona que nos ayuda a arreglarlos. O sea, Juanito, Juanito es el que nos ayuda a arreglarlos, ¿verdad? ¿Pero? Villarreal. Eh, Juanito Villarreal es el que nos ayuda a cosearlos y todo eso. O sea, él llega y nos apoya. ¿Qué te falta? Oye, ¿qué es esto? ¿Tienes algún penacho que coser? Nos apoya en todo eso. O sea, pero sí, es muy difícil encontrar una persona que pueda hacer penachos así de estos. Aquí en Nuevo León no hay. O sea, en verdad no hemos nosotros encontrado una persona que ya sabes que este... Esta persona hace estos penachos. O con plumas así de estas. No, sí te hacen de los astreros, de los normales, de estos. De esta pluma normal. Pero de lo que es así, de esa pluma, no. Es muy difícil. Bueno, ahora platíquenos. ¿Cuál es la formación de una danza tipo Apache? Usted nos comentó que es el líder y van los punteros. Y pues lo que queremos conocer y que la raza también conozca es, o sea, cómo está conformado el cuadro, qué nombres tiene y todo ese rollo. Si me puedes apoyar ahí, los compañeros, digo, también. Sí, sería el capitán, los dos punteros y la línea que da aquí en verdad. Pero hay veces que también se pone un capitán en medio en medio porque si los demás no llegan a ver por las filas, antes que el capitán que esté aquí en medio, o sea, él ve la segunda de enfrente, en ese entonces, él les podría ayudar a lo que son los demás de otro. Ok. ¿Y los tamboreros? ¿Cómo se atinan en un líder? Tenemos un líder. Un saludo para mi camarada Chore. Este, él es el que lleva la batuta, el que siempre va enfrente. Este, luego ya, después seguimos, no hay un orden específico. Si acaso, no sé, dos tambores pequeños y luego un bombo, luego otros dos tambores pequeños y luego otro bombo, para que se vaya, para que vaya de lo más parejo el sonido, pero nada más especial. Y, bueno, ¿se acomodan siempre de un lado? Cuando es una peregrinación, vamos en medio. Cuando es una danzada normal, nos vamos a un lado y se ponen normalmente los tambores pequeños en frente y atrás los bombos, para que no se escuche tanto el bombo, ya que el sonido es muy fuerte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!